de la iglesia de San Isidro. Sujetos entraron a una parroquia en Querétaro para robar en plena misa. Dos hombres ingresaron a la iglesia de San Isidro y fingieron que estaban orando para poder acercarse a los demás y robar sus pertenencias. Por su parte, las autoridades religiosas les pidieron a los creyentes que estén atentos para evitar que esto vuelva a ocurrir porque los ladrones escaparon y aún no se sabe nada sobre su paradero. Mientras que en Cuauhtitlán, Liscali también robaron una panadería. Un par de hombres armados intimidaron a la empleada del lugar para que les diera su celular y el dinero de la caja registradora. Acto seguido, los criminales escaparon, pero no sin antes también llevarse algunos bolillos. Vecinos pidieron a las autoridades que detengan a los ladrones para evitar que otro comercio de la zona sufra lo mismo. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas declaró paro nacional. El movimiento que abarcará todo el país es por la inseguridad que hay en prácticamente todas las carreteras de la República. Además, los inconformes piden que se frene el abuso del cobro de grúas y también se detengan las extorsiones. Confesaron que nunca recibieron atención de las autoridades a pesar de los acuerdos sostenidos, por lo que no les quedó de otra más que llegar hasta esta situación. violencia. Gracias.